¡Suscríbete! Parece que no te alegras de verme Recuerdo el camino a la morada Aunque ya de nada me sirva Tú elegiste otra vida Nadie elige nada ¿No te lo ha explicado bien, Gabriel? Su ingenuidad es casi tan grande como la tuya ¿De verdad no esperabas mi regreso a este mundo? Por eso no permitiste que yo te clavara la espada Soy incombustible ¿Y sigues a las órdenes del infierno? Confundida entre los mortales Lo detesto Pero es por una mala causa ¡Ay, no a Luna de Castro! Abogada matrimonialista encantada Los labios están secos Dejaría vivir, José Ni siquiera en estos momentos vas a aceptar mi ayuda ¿Por qué, Nathael? ¿Por qué tanto dolor? Nunca lo entenderías La tierra no tiembla Ni veo partirse las rocas Ni se abren los sepulcros A nadie le importa salvo a mí Yo puedo tratarte como mereces Esto No es lo que merezco ¡No! ¡No! ¡No es necesario! Recuerda que una vez me quisiste Renuncia y podremos estar juntos para siempre Nunca volveremos a estar juntos, Alexia Una palabra, Nathael Una palabra tuya y te liberaré de tu tormento ¡Una palabra! ¡Nada de esto existe, Javos, Jormi! No podía hacer nada yo por ti Era tu destino ¿Y el de Valeria? Ella también, Nathael Mientras tú te pudres en esa cruz Ella vendrá Para nosotros el audiovisual es mucho más que una inversión Queremos ser parte activa del sector ¿Has terminado? No, acabo de empezar No, acabo de empezar No vales para nada Me da un asco Eres más que una perra inútil ¿Quieres saber por qué? ¿Nathael la prefiere a ella? Mírate Valeria es un ser puro Pero tú estás podrida Trida Nathael lo tenía fácil No puedo más Estoy cansada ¿Estás cansada? Pues muérete de una vez Una Muy profunda Estoy nerviosa ¿Tú no tienes el perfil de las mujeres que suelen entrar aquí? ¿Y qué perfil tengo yo? Quiero irme, ya lo he devuelto todo No, todo no ¿Qué vas a hacer? ¿A gestarme? Su vino, señora Y una mota de polvo Hay que ver lo limpia que eres, Rosario Gracias, señora En cambio yo lo único que hago es ensuciar Ya lo limpio Rosaura, hay una gran diferencia entre nosotras Ya lo creo, señora ¿Me refiero a la edad? Yo soy mucho mayor que tú La señora se conserva muy bien ¿Quieres que te confiese mi secreto de belleza? Un baño semanal con sangre de doncella Mi piel queda tan tersa como el culito de un bebé Me vendrías tan bien María Prisa ¿Crees que eso va a librarte de mí? Vas a largarte de esta casa de una vez y para siempre Necesito el trabajo Pues este trabajo Va a irte a matar Yo voy, voy a irte Le juro que me iré ¿Blanca? ¿Pasa algo, Rosaura? Nada Que he tirado el vino al suelo Torpe de mí No se preocupe De verdad que no me tengo de qué preocupar De verdad Toma Esta chica vale mucho Cuídala bien para que no se escape Lo mismo de siempre Que alguien me perdone Veo que no has perdido tu afición por los sacerdotes Este cuervo es diferente ¿No estarás celoso? Sabes perfectamente lo que siento por ti Cariño Lástima Delicioso Nada era capaz de detenerla Sabía perfectamente Cómo tenía que actuar Alexia se anticipaba cada una de mis instrucciones No hacía falta ni hablar La amaba Profundamente El mundo cambiaba a nuestro alrededor Y nosotros seguíamos amándonos Fuimos inseparables Pero cuando dejé de amarla Me convertí en el culpable de su infelicidad A partir de aquel momento su corazón solo albergó odio Resentimiento Deseos de venganza A partir de aquel momento su which Gracias por ver el video.